Buenas tardes a todos, mi nombre es Luis Ezerani, vamos a ver hoy los dos temas del seminario que por razones de tiempo fueron imposibles dar las clases pertinentes en la universidad. Estos videos van a ser muy sencillos, muy cortos, la bibliografía está claro, el tema que estamos preguntando tanto en el control de lectura como en el trabajo, claramente son dos bibliografías, dos papers de Fernando Feijo Sánchez, un catedrático español, que se encarga de todo lo que tiene que ver con el derecho penal económico del cadáver empresarial. Bueno, ustedes sabrán que después de la reforma de la sanción, mejor dicho, de la ley 27.401 en la República Argentina, todo lo que tiene que ver con las personas jurídicas, fundamentalmente la sanción penal de las personas jurídicas ha cobrado un auge muy importante. Esto ha llevado a que algunos autores hablan de lo que sería posible hablar de una justicia negociada, no sea tanto de una justicia en búsqueda de responsables o de posibles culpables en el sentido tradicional del derecho penal. Vamos a ver primero qué es esto de la doctrina de la ignorancia deliberada. Les quiero aclarar ante todo que estas dos cuestiones las van a tener que manejar partiendo desde el derecho comparado, en este caso el derecho español, porque no son cuestiones que nosotros en el derecho argentino hayamos receptado aún teóricamente, pero como siempre el derecho penal español va más adelante que nosotros, va más adelante que nuestra legislación. En consecuencia, esto es una cosa que tarde o temprano va a terminar aplicándose en la República Argentina. La doctrina de la teoría de la ignorancia es en esencia una doctrina que se aparta de las exigencias del conocimiento del tipo objetivo para la imputación a título de dolo y ofrece como solución adelantar el momento de la intencionalidad que adquiere relevancia para el derecho penal. Lo que se hace es que mediante tal cambio de perspectiva se entiende que el sujeto que provoca deliberada o intencionalmente su propia ceguera porque le interesa para facilitar o hacer más cómoda su decisión moral, es tratado como el que realiza el derecho delictivo de forma intencionada o deliberada. Es decir, se trata, formulando en términos dogmáticos más clásicos, don supuesto de lo que nosotros sí receptamos en nuestro derecho, que es un actio libera su causa o de imputación extra-extraordinaria. Es decir, una especie de dolo por la asunción. Esto lo vieron muy bien también en Derecho Penal 1. El sujeto es así responsable de su ceguera voluntaria, deliberado e intencional o incluso como es aceptado en el common law, cuando su falta de conocimiento deriva de una indiferencia grosera, grossly indifferent, lo que es llamado en el derecho anglosajón. A través de este cambio de perspectiva, lo que se acaba sucediendo es merecedor del desconocimiento provocado como el conocimiento. En este sentido, el Tribunal Supremo Español, que adoptó esta doctrina en un fallo del año 1999, hace referencia a que el autor se pone en situación de ignorancia deliberada. Ese pasa a ser el momento decisivo para decidir si el autor ha de ser castigado y cuál es la pena que evidentemente le corresponde. Dice la sentencia, este adelantamiento implícito del momento relevante de la imputación que pasa a ser el de ponerse en la situación de ignorancia deliberada, se viene utilizando para considerar que el derecho no es sólo objetiva, sino también subjetivamente imputable. Que al punto de partida no plantearía especiales novedades si no se viniera sirviendo, a su vez, para sortear, por la suerte de atrás, el tratamiento de la distinción entre injusto, doloso o imprudente. Quien alega puede ser responsabilizado de su déficit cognitivo provocado, no implica necesariamente que tal responsabilidad tenga que ser a título de dodo. Fíjense ustedes que claramente habla de la situación dolosa en la cual el sujeto es colocado en esa situación por sí mismo. Pero va más allá, el Superior Tribunal Español, y en el año 2012 vuelve a sacar una sentencia, y fíjense en lo que dice, en este caso, el Tribunal Superior Español considera que los tradicionales conceptos de olo eventual de la imprudencia resultan insatisfactorios para resolver ciertos casos. Y dice, la experiencia ofrece numerosos ejemplos en los que se producen verdaderas situaciones de ignorancia deliberada. Son casos en que el autor, pese a colmar todas las exigencias del tipo objetivo, ha incorporado a su estrategia criminal, de una u otra forma, reduir aquellos conocimientos mínimos indispensables para apreciar, fuera de toda duda, una actuación dolosa, siquiera por la vía del dolo eventual. De esa manera, se logra evitar el tratamiento punitivo que el Código Penal reserva a los delincuentes dolosos para beneficiarse de una pena inferior prevista para las infracciones imprudentes o de la propia impunidad si no existiera, como sucede en no pocos casos, una modalidad culposa expresamente tipificada. Agrega el Tribunal Español, dice, de lo que se trata en fines de fijar presupuestos que permitan la punición de aquellos casos de ignorancia deliberado, en los que se constate la existencia de un acto de indiferencia hacia el bien jurídico, que sugiera la misma necesidad de pena que los casos de dolo eventual en el sentido más estricto. Para ello sería necesaria la concurrencia de los siguientes requisitos. Comienza el Tribunal Superior Español a enumerar cuáles son los requisitos. Hice una falta de refletración suficiente de todos los elementos que definen el tipo delictivo que se trate, una decisión del sujeto de permanecer en la ignorancia, y acá hay que hacer una distinción, porque dice, aún hallándose en condiciones de disponer de forma directa o indirecta de información que pretende evitar, es decir, es el propio sujeto el que se sigue colocando en esa situación de ignorancia, y un componente motivacional inspirado en el propósito de beneficiarse justamente de ese estado de ignorancia, alentado por el propio interesado, eludiendo así la asunción de los riesgos inherentes a una eventual exigencia de responsabilidad criminal. Fíjense en ustedes que, entonces, esta doctrina de la ignorancia deliberada tiene mucho que ver con lo que diríamos, esa situación en la cual el sujeto lo que intenta hacer es a través de esta ignorancia propiamente dicha, así que parte del propio sujeto, beneficiarse de la misma y lograr dos propósitos, o bajarlo al tipo culposo, o bien lograr la impunidad. La doctrina de la ignorancia deliberada se recurre a la misma para evitar ciertos déficits prevenientes derivados de las actitudes personales en casos concretos, genera más problemas de los que resuelve, y aunque en casos como el anterior permita llegar a soluciones que serían asumibles con una adecuada teoría del dolo eventual o con las soluciones tradicionales de nuestro sistema jurídico, y si de acá lo vuelve a replantear la posibilidad de que este caso sea subsumido dentro de lo que es el dolo eventual. Ustedes saben que el dolo eventual es en aquel caso en el cual el sujeto se representa el resultado, pero aún así está su voluntad de llevarlo adelante. Entonces, lo que se trataría en este caso, en muchas otras ocasiones, lo que sucede, lo que termina sucediendo, con esta ignorancia deliberada, es que se pueda convertir en fuente de coartada de soluciones injustas, en la medida en que permita que la pena no refleje adecuadamente el desvalor jurídico que se merece la conducta del sujeto. Es decir, en aquellos casos, esta cuestión, este tratamiento que está teniendo la teoría de la ignorancia deliberada en el derecho español, algo que puede dar lugar justamente a casos en los cuales comience a usarse como un subterfugio para lograr la impunidad. Vuelvo a repetirles, ya esto es en el derecho español, ha sido receptado, como les indiqué, en dos casos precedentes. Indudablemente, es una cuestión que podría ser, en algún momento, digamos, aplicada en lo que es nuestro derecho. ¿En cuáles son las críticas que tiene esta teoría de la doctrina de la ignorancia deliberada? Bueno, tiene que ver, dice Feijóo Sánchez, que los inconvenientes expuestos tienen su origen en que no resulta obvio como punto de partida que sea legítimo definir en todos los casos de ceguera provocado el hecho como un injusto doloso. Para poder llegar a esta conclusión, la actio libera o el actual precedente deliberado tendrá que reunir todas las características que exige el ordenamiento jurídico para poder hablar de una responsabilidad dolosa. Si fuera correcto, en casos de error, pasemos a evaluar los motivos del mismo para limitar el dolo de imprudencia. Agrega Feijóo Sánchez, no alcanzo a ver las razones de fondo por las que solo habría que hacerlo en casos de provocación de la ceguera y no en todos los casos respecto a todas las conductas. Dice Feijóo Sánchez, en mi opinión, las trampas argumentativas que oculta la doctrina de la ceguera provocada provienen en gran medida de la traducción al español de la expresión Wilford Blitnes como ignorancia deliberada. En realidad, si tenemos en cuenta que no se trata más de que ceguera provocada ante los hechos, se pueden apreciar mejor los peligros de una importación sin matices de construcciones de otros sistemas jurídicos. No sé si esto les resulta un poco conocido, que nosotros hemos importado la probation, por ejemplo, entre algunas de las cosas, la suspensión de juicio a prueba, entre otras, como parte de otros sistemas jurídicos y lo que nos ha traído en su momento suficientes complicaciones. Dice Feijóo Sánchez, no siempre que la ceguera es consciente o voluntaria, dicho conocimiento o voluntad abarca a la vez el hecho típico o todo hecho típico que se realice. Exactamente igual que en la autoridad mediata, es necesaria que el hombre de atrás tenga una determinada relación subjetiva con el hecho típico para responder por el hecho doloso. Por el contrario, lo que permite esta doctrina bajo su manto es poder afirmar que si la ceguera se ha provocado consciente o intencionalmente, se entiende que los hechos realizados en el periodo de ceguera son dolosos debido a la grave indiferencia del autor con todas las consecuencias punitivas con ella. Es decir, lo que está claramente afirmando es que si el sujeto en este caso se ha puesto dentro de esta situación deliberada. Bien, esto es básicamente lo que se trata la teoría de la ignorancia deliberada y pueden ustedes ampliar mayor conocimiento de las críticas que tiene esta doctrina en profundidad en el material que está subido en la página para poder realmente llevar a cabo la tarea. Vamos a ver ahora de la imputación objetiva en el derecho penal económico y empresarial también de Bernardo Feijo Sánchez, que como les dije antes, es un analista, un doctrinario español dedicado muy al derecho penal económico. Vamos a ver ahora el delito de información privilegiada. Les vuelvo a repetir que esta es una doctrina española y la idea es hacer un poco de derecho comparado con el derecho argentino y poder encontrarle la comparación o si hay algún elemento de punto de contacto con el derecho argentino. Para eso vamos a tener que remitirnos, para hablar de información privilegiada, el artículo 285 del Código Penal, que lo castiga este delito como una mera infracción administrativa cualificada para dar lugar a un perjuicio o más bien a un beneficio superior a 600.000 euros. Pero vamos a ver que dejando de lado en estos momentos, en la realidad es que es una infracción que carece de relevancia práctica y hasta el momento se ha dado lugar a una condena por conciliación en el Juego Penal de Madrid en el año 2003. Pero en un país donde el uso de la información privilegiada en el mercado de valores ha venido siendo una práctica en común, la referencia a que es un delito que estabiliza deberes de sujetos especialmente obligados puede otorgarle a este tipo penal unos contornos razonables con el objetivo de que deje de merecerse el calificativo de extravagante que le ha otorgado un sector doctrinal. Es decir, hay un sector doctrinal que le concede a esta figura la característica de extravagante. Vamos a ver que este delito no protege bienes jurídicos individuales. Es decir, dejando de lado que es prácticamente imposible probar la causación de un perjuicio económico como consecuencia de un uso de información privilegiada es un error conceptual entender este delito como un delito patrimonial o como un delito contra bienes jurídicos individuales. En Argentina hubo un caso que fue el caso de Néstor Kirchner cuando se enteró de antemano de la subida del dólar y hizo una compra de 2 millones de dólares, un poquito menos de 2 millones de dólares porque sabía que se venía una subida del dólar. Eso se lo intentó canalizar como el uso de una información privilegiada pero nuestro derecho no está tipificado como tal y se le aplicó el código de ética porque en ese momento era presidente pero el Banco Central decía que todo ciudadano hasta 2 millones de dólares podía comprar. Él argumentó que había movido su accionar dentro de esa franja y que era totalmente lícito. Era lícito pero el cuestionamiento era porque él usó una información privilegiada porque sabía expresamente que iba a provocarse un aumento del dólar y produjo la compra de los dólares. Entonces ahí estaba prácticamente la cuestión. Pero en otras líneas de legitimaciones adicionales todavía relacionadas con bienes jurídicos individuales o con la protección del patrimonio se muestran igualmente inadecuadas para entender adecuadamente esta figura delictiva. Ni se trata de lesiones a las sociedades emisoras de valores en la línea en la que se concibe, por ejemplo, en el ordenamiento estadounidense como violación del deber de fidelidad o de confidencialidad directamente frente a la sociedad emisora o indirectamente por extensión frente a los inmensores que no siempre concurren y que son más bien reflejos de protección que no tiene que ver con el telos que justifica la existencia de la norma. Ese es un primer caso, es decir, cuando yo tomo en cuenta la sociedad emisora de los valores y tampoco la lesividad social que de esta conducta tiene que prever en primera instancia con la igualdad del acceso a la información o con la igualdad de oportunidades en la medida en que dicha igualdad no se muestra jurídicamente garantizada y que no existe un derecho universal a participar en condiciones de igualdad. Es decir, entrando ya en el ámbito de bienes jurídicos superindividuales tampoco el objeto de protección queda legitimado con la confianza en el correcto funcionamiento de los mercados oficiales, organizados o reconocidos o en la integridad de los comportamientos de dichos mercados que es algo que debe ser competencia del derecho administrativo. La referencia a la confianza no implica más que la existencia de una adecuación entre lo que prescriben la norma y la realidad social. Ahí estaría la cuestión. Se trata, por tanto, de un efecto general del adecuado funcionamiento del sistema jurídico en su conjunto y del penal en particular. Pero no lo que cada figura delictiva tutela en concreto. La confianza. Por eso decimos que la confianza en los delitos económicos es una consecuencia de que la realidad económica se corresponde con lo prescripto por la norma. ¿Por qué decimos esto? Porque si bien es cierto que la confianza en la norma tiene importancia en un mercado despersonalizado de contactos anónimos en lo que la confianza personal ya no sirve de orientación personal en el contacto con los otros ello sí tiene que ver con funciones generales del sistema jurídico penal que cobran especial relevancia en una sociedad cada vez más compleja pero no con las finalidades de figuras delictivas específicas. El deterioro de la confianza depende más que de las infracciones de cómo reacciona el sistema jurídico frente a ésta. Lo que se protege, para decirlo de alguna forma en definitiva es un bien jurídico superindividual creado por el ordenamiento primario que se puede definir más o menos como la transparencia, como condición o presupuesto del correcto funcionamiento del mercado de valores. En definitiva lo que se pretende garantizar es una regla de juego básica para el correcto funcionamiento de los mercados organizados oficiales o reconocidos que los que tienen un deber de suministrar información relevante para la cotización de valores y que estos no la utilicen o la suministren de una forma selectiva infringiendo dichos defectos. Es decir, el tradicional deber de informar a los accionistas se les añade el deber de informar impuesto a las sociedades emisoras o que cotizan de manera en que las sociedades cotizadas los deberes de información exceden ampliamente la esfera interna en los deberes públicos básicos para el funcionamiento del sistema económico. Es decir, lo que se pretende es digamos que es un bien jurídico superindividual y que ya no está alcanzado por un bien jurídico de tipo más que nada individual como los que nosotros tradicionalmente estamos acostumbrados a ver. Bien, alguno que pretenda ampliar un poco más puede leer tranquilamente en la bibliografía de Fernando Fijo Sánchez que está claramente expresada en toda la cuestión esta que venimos hablando. Vamos a ver ahora qué es la conducta típica como la creación de un riesgo no permitido. Ustedes saben que en el derecho penal se manejan dos cuestiones es decir, toda la teoría que tiene que ver con el funcionalismo de Jacobs habla de lo que es un riesgo no permitido es decir, que el derecho penal sanciona aquellas conductas que se podrían considerar como un riesgo no permitido. ¿Y qué es un riesgo no permitido? Vamos a ver que en aquellos delitos que no sean meramente de peligro abstracto la conducta debe representar un riesgo desde la perspectiva del bien jurídico protegido por el tipo penal correspondiente. Por ejemplo, vamos a ver que en el caso del concurso en el caso del delito de concurso el deudor debe realizar Fijo Sánchez habla del delito de concurso pero nosotros sería una quiebra fraudulenta. El deudor debe realizar una conducta objetivamente adecuada apta o idónea para causar o agravar una insolvencia o bien un conjunto de comportamientos que de forma acumulativa resulten idóneos para causar o agravar la insolvencia que ha dado lugar a la declaración judicial de concurso. La insolvencia que conlleva un perjuicio matrimonial sólo es típica cuando se puede imputar es decir, explicar intersubjetivamente a partir del comportamiento de un sujeto que resulte idóneo o adecuado para causarla. Es decir, cuando yo tengo el accionar de un sujeto que agrava ese estado de insolvencia o existiendo ya la insolvencia hace que resulte más gravosa para la masa de acreedores poder satisfacer su crédito. Por eso los actores que no impliquen una disminución patrimonial o de la capacidad de liquidez y por lo tanto no afecten a la solvencia del deudor carecen de relevancia típica. Fijo Sánchez cita un caso muy claro la permuta de títulos activos con un valor económico equivalente si yo hago una permuta de valores por un valor equivalente ahí no hay agravación o causación del estado de insolvencia. Por la misma razón no puede existir una conducta idónea o adecuada para causar o agravar una insolvencia mientras el deudor realice actos que disminuyan el valor de su patrimonio pero siga manteniendo activos suficientes para garantizar el pago de las deudas tanto de las vencidas y exigibles como de las que ya existen pero todavía no han vencido y por tanto son jurídicamente exigibles. Claramente es el caso de que si yo tengo un camión de dos millones de pesos en una sociedad y lo vendo y compro dos autos distintos por un millón de pesos cada uno es decir tengo el mismo valor he cambiado el bien pero no he agravado la condición digamos de de la insolvencia es decir que mientras que el deudor mantenga a pesar de la disposición patrimonial la capacidad real para hacer frente a las deudas con sus patrimonios su comportamiento resulta jurídicamente relevante para el derecho penal es decir volvemos a la misma situación cuándo se va a agravar el riesgo el riesgo se va a agravar en la medida que el sujeto produzca la insolvencia o agrave el estado de insolvencia en el caso de la quiebra fraudulenta pero si no lo agrava es decir cambia de bienes o cambia la situación pero no lo agrava no hay una conducta típica para lo que a nosotros nos interesa Fijo Sánchez hace una parte muy específica que habla de las creación de un riesgo mediante el fraude en su puesto de deberes positivos es lo que dice que las reflexiones sobre la creación del riesgo como elemento del tipo desarrollada tradicionalmente a partir de los delitos contra las personas han tematizado esta cuestión a partir de las victimizaciones con violencia el caso de los golpes o caso de los disparos en todo caso supuestos de intimidación que no son más que instrumentalizaciones mediante coacción en las que el instrumento se ve obligado a actuar contra sus propios intereses en el ámbito del derecho penal económico nos encontramos en realidad ante victimizaciones de fraude victimizaciones mediante el fraude es decir las creaciones de riesgo que consisten en conductas fraudulentas es decir lo que claramente Fijo Sánchez hace es una comparación entre esta victimización con violencia es decir en los casos por ejemplo de violencia contra la mujer y lo compara con esto del fraude ustedes saben ustedes que toda esta teoría del derecho penal el derecho penal que se plantea básicamente es para el caso de las organizaciones es la de la creación de un riesgo es decir que la sociedad crea el riesgo mediante el propio accionario es decir lo que Jalarías llama como las sociedades que se componen a sí mismas es decir la propia sociedad se autogenera sin la necesidad de un sujeto activo esto tiene que ver específicamente con esto las victimizaciones mediante el fraude el concepto de fraude por otro lado dice Fijo Sánchez que no es un concepto unívoco sino que inclua modalidades variadas de convicción de un injusto sin violencia de intimidación bueno él cita específicamente el 305 del código penal español donde dice que dentro del mismo tipo hay tres modalidades con dinámicas defrauditarias más distintas pero que todas ellas tienen que ver con fraude idóneo para que la hacienda sea victimizada de tal manera que no puede desarrollar de forma denaria y adecuada su función recaudatoria defraudar segura primera el cita se resguarda en lo que es el diccionario de la Real Academia Española y dice que defraudar es privar a alguien con abuso de su confianza o con infidelidad a las obligaciones propias de lo que toca el derecho específicamente esas serían las cuestiones bien pero lo importante para este derecho penal básicamente es todo lo que tiene que ver con este riesgo no permitido que se va a dar en el caso del derecho penal económico con agravar o provocar el estado de insolvencia es decir en aquellos casos en los cuales el sujeto ni provoque ni agrava la insolvencia le vuelvo a repetir el texto está hecho sobre el derecho penal español pero ustedes pueden tomar como referencia lo que es el derecho argentino lo que es la quiebra fraudulenta o la insolvencia fraudulenta de manera tal que cuando yo genero ese agravamiento de las condiciones de la insolvencia o agravo las mismas porque puede ser que las agrave o las cree estoy generando lo que se llama un riesgo no permitido bueno hasta acá el desarrollo del seminario las preguntas son muy sencillas y los que tengan que entregar un trabajo les voy a pedir que hagan un poquito más digamos de profundización de estos temas con la bibliografía y hagan una comparación con el derecho el derecho penal argentino esa sería la condición para aquellos que tengan que entregar el trabajo lo que les voy a pedir es que lean la bibliografía del derecho penal español hagan un derecho comparado con el derecho argentino y hagan una pequeña síntesis siguiendo las pautas que están impuestas para el cumplimiento del seminario respecto a la cantidad de páginas y el tamaño de la letra y cualquier consulta que tengan que hacerme lo pueden hacer mi correo les voy a dejar un correo que es luiseserani arroba yahoo.com.ar bueno espero que les haya servido cualquier cosa a disposición de ustedes muchísimas gracias